Este año en la vuelta al cole, los protagonistas, además de los niños y las niñas, son las mascarillas. Vamos a ir desgranando uno a uno los puntos de un decálogo para que en vez de seres extraños, las mascarillas se conviertan en nuestras mejores amigas. El uso de mascarillas es obligatorio a partir de los seis años, salvo excepciones por motivos de salud. En el transporte escolar también se recomienda el uso de mascarilla en menores entre 3 y 6 años. Si optamos por mascarillas higiénicas reutilizables de tela, como esta, al ir a comprarlas debemos fijarnos en la etiqueta que haya una referencia a la norma UNE 0065. En el caso de utilizar mascarillas quirúrgicas como esta, el etiquetado debe llevar el marcado CE y hacer referencia a la norma UNE EN 14683. Los niños y las niñas acudirán al colegio con su mascarilla puesta y llevarán una o varias de repuesto en función de las normas de cada centro. Cada mascarilla debe ir marcada con el nombre del niño y podemos hacerlo de una manera barata y sencilla, por ejemplo, con un rotulador de textil en un lateral de la mascarilla y nunca tocando la parte central. Cada mascarilla de repuesto debe viajar al colegio dentro de una funda individual, por ejemplo, dentro de una bolsita de tela, que es una opción barata, sostenible y que casi todos tenemos por casa como esta. Tenemos que acordarnos, es importante, de incluir una funda extra vacía para la mascarilla que lleva el niño puesta, por ejemplo, cuando se la quita para comer, en el comedor o en el almuerzo. Es muy importante porque esta mascarilla está sucia y si la incluimos dentro de la bolsita de las limpias podrían contaminarse. Sería como meter los cacetines sucios dentro del cajón de los cacetines limpios. Y también muy importante, lavar siempre todas las fundas después de cada uso. Se recomienda no usar las mascarillas quirúrgicas o higiénicas durante más de 4 horas. En el caso de que antes de esas 4 horas se humedezcan, se ensucien o se deterioren por el uso, se recomienda también sustituirlas por otras. Antes de ponernos la mascarilla, tenemos que lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón. Un truco. Para asegurarnos de que nos lavamos las manos durante el tiempo suficiente, podemos cantar cumpleaños feliz dos veces mientras nos las lavamos. Una vez que tengamos las manos bien limpias, cogeremos la mascarilla solo por las gomas. Recordad la mascarilla solo por las gomillas. La llevamos hacia la cara, ajustándola por las orejas, tapando muy bien la nariz y la boca. La barbilla también tiene que quedar tapada y solo la tocaremos por la parte superior para ajustar la nariz. Antes de quitárnosla, volveremos a lavarnos muy bien las manos. Es importante lavar las mascarillas higiénicas siguiendo las instrucciones del etiquetado porque pueden variar en función del fabricante. También tenemos que fijarnos en las instrucciones cuál es el número máximo de lavados permitidos. Muy importante, las mascarillas quirúrgicas no se lavan, son de usar y tirar. Tras su uso recomendado, en general, las mascarillas quirúrgicas higiénicas se desechan en el contenedor gris, es decir, el contenedor de restos. Lamentablemente, hoy en día hay muy pocas mascarillas que se puedan reciclar. En cualquier caso, con las mascarillas higiénicas que hayan llegado a sus usos recomendados y vayáis a tirar, siempre podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación y dedicaros al patchwork. ¡Feliz vuelta al cole a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!